La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores a través de las redes sociales, donde enviaron las condolencias para su familia, amigos y compañeros de trabajo. Lee también Murió la reconocida actriz Mónica Galán Galán hizo su debut en la pantalla grande de la mano de Daniel Tinaire en la película La Mary, en 1974, protagonizada por Susana Jiménez y Carlos Monzón. Fue el comienzo de una gran carrera, ya que llegó a filmar más de 30 títulos en el cine. Algunos de los más recodados, Ojos Azules, Asesinato en el Senado de la Nación, El Lado Oscuro del Corazón, El Mural y ¿Quién dice que es fácil? Su último trabajo fue el año pasado en La Otra Piel. Además, participó en más de 25 novelas y unitarios que la llevaron a compartir escenas con grandes actores nacionales como Celeste, Siempre Celeste, Buenos Vecinos, Los Simuladores, Amor en Custodia, Mujeres Asesinas y Malparida. Conflictos Modernos sería la última aparición en la televisión de la actriz en el capítulo, Bien Común, acá, cinco escenas memorables donde Mónica Galán demostró todo su talento. Los simuladores ¿Quién dice que es fácil? ¿Quién dice que es fácil?